Dios mío, mira, mi señor Dios mío No hay agua, no hay agua en los grifos igual Esta aquí se va a quemar, esta acá No da, no da, mira Mira, el juego ya está ahí, ya No, no, está Dios mío, que te vaya viendo para allá con el otro lado Ya está quemando ya, está quemando la casa ya Está abrazado, Felipe, de ahí Ay, Dios mío Está abrazado, venga, chata No hay agua Ay, Dios mío No hay agua No hay agua No hay agua Gracias por ver el video.